¿Qué es la artrosis? Como hemos dicho, la mayoría de las artrosis son de causa idiopática o desconocida y esta es la que afecta sobre todo a los pacientes mayores. Es la artrosis que está ligada al envejecimiento de la población y que va a afectar a uno de cada cinco pacientes mayores de 60 años. Esto es lo habitual, que la artrosis empiece a partir de los 60 o los 70 años. Pero cada vez más vemos artrosis en pacientes jóvenes o bien por secuelas de traumatismos, de lesiones o de vidas deportivas muy intensas o de operaciones previas o también secuelas de malformaciones de nacimiento que han ido pasando factura y que hace que pacientes con 40, 45 o 50 años tengan artrosis y por último aquellas artrosis provocadas por enfermedades autoinmunes, metabólicas, etc. Por lo tanto, aunque el bloque principal de pacientes que se verán afectados por la artrosis es aquel de los 60, 70 años, cada vez vemos más pacientes en la cuarta, quinta década de la vida con artrosis que requieren de tratamientos o incluso de cirugía para mejorar su calidad de vida.